Estos son los pa' buscados, mano arriba, mano arriba, DJ Ripley, MR.W, Mr. Wilson. Tú me lo pides mami, tú me lo pides mami, tú me lo pides mami, yo te lo pides papi, tú me lo pides mami, yo te lo pides papi. Toma, toma, coge, coge, traca, traca, baja. Que es lo que quieres mami, que me castigues papi, que es lo que quieres mami, que tú me sores papi, que es lo que pides mami, que tú me muerdas papi. Toma, toma, coge, coge, traca, traga, baja. Me buleo, yo entro sin rodeo, me saquen los metales, que esto se puso bien feo, no tengo distudeo, si ando de jangueo, la gata a mí me quieren porque yo no soy muy feo, no tú me pariseo. No metas palabreo, tú quieres que la monta a mí, me dicen el vaquero, yo pongo mi sombrero, la hora que yo quiero, perra dame chance que llego tú mi tercero, pero. Tú me lo pides mami, yo te lo pido papi, tú me lo pides mami, yo te lo pido papi, tú me lo pides mami, yo te lo pido papi. Toma, toma, coge, coge, traca, traga, baja. Que es lo que quieres mami, que me castigues papi, que es lo que quieres mami, que tú me sores papi, que es lo que pides mami, que tú me muerdas papi. Toma, toma, coge, coge, traga, traga, mami No te hagas la loca que yo sé que tú quieres Quieres que te azote, que te pegue a la pared Vámonos perreando shorty, quitando el estrés Vámonos al fuego, papi, que esta noche es No te hagas la loca que yo sé que tú quieres Quieres que te azote, que te pegue a la pared Vámonos perreando shorty, quitando el estrés Vámonos al fuego, papi, que esta noche es Llegó tu mister, es que hace que brinque Con todo el corillo nos fuimos de arrepinche Yo no quiero berrinche, cuando yo la pinche Vamos a hacerlo, mami, hasta que eso se te hinche Te guste el blin-blineo, tengo mi brillanteo Si quieres que la monte a mí, me dicen el vaquero Me pongo mi sombrero a la hora que yo quiero Perra, dame chance, que llegó tú mi terpero Tú me lo pides, mami Yo te lo pido, papi Tú me lo pides, mami Yo te lo pido, papi Tú me lo pides, mami Yo te lo pido, papi Toma, toma, coge, coge, traga, traga, mami Que lo que quieres, mami Que me castigues, papi Que lo que quieres, mami Que tú me azote, papi Que lo que pides, mami Que tú me muerde, papi Toma, toma, coge, coge, traga, traga, mami Tengo music Lo más buscado Este es un Grammy ML.W Interwiso DJ Riffle DJ Lucho Pa' los latinos Pa' la chula Oye Ya tú sabes, soy el man que tiene mamelao Tan toquea En la pista, mami, bailotea Dale duro hasta que no pueda Porque ahora vengo a hacerte todo lo que tú quieras Tan toquea En la pista, mami, bailotea Dale duro hasta que no pueda Porque ahora vengo a hacerte todo lo que tú quieras Yo se lo voy a dar Y te va a gustar Dale duro más Y no va a parar Vamos cubriendo el swing Y vámonos de aquí Esta noche solamente yo soy para ti Yo se lo voy a dar Y te va a gustar Dale duro más Y no va a parar Vamos cubriendo el swing Y vámonos de aquí Esta noche solamente yo soy para ti Alzanme las copas haciendo el rumbón Ya tú sabes que en la pista yo pongo el dembow Mr. Wilson en la casa repartiendo flow No te pongas muy trompudo porque yo puedo En la disco Quiero que esa gata a mí me muestre en el disco Para que tú veas que mi papi ya está listo Suéntenme a la perra que con ella yo me avingo Y me voy de relajo en la suite Dijo santo Santuquea en la pista mami bailotea Dale duro hasta que no pueda Porque ahora mismo hacer de todo lo que tú quieras Santuquea en la pista mami bailotea Dale duro hasta que no pueda Porque ahora mismo hacer de todo lo que tú quieras Todos los perros Toda la gata Todos los perros Toda la gata A los latinos A los latinos A los latinos A los latinos Oye